En el país existen 1.2 millones de niños que no saben lo que es una computadora. Es por eso que decidimos tomar acción y creamos AguaOla. Es un producto ecosostenible, todo el case está hecho en madera reciclada, prensada, MDF. Utiliza paneles solares para energizarse. Decidimos que el equipo sea un producto que permita a las personas conservar en el tiempo, o sea, un equipo que te va a perdurar 5, 10, 15 años. Acabamos de ganar la CTG de Sardos Perú. Estamos en proceso de escalabilidad. Hemos unido aproximadamente 30 Guadolaptops a ONGs con las cuales trabajamos, pero nosotros lo que apuntamos es que nuestros Guadolaptops no solamente lleguen a través de ONGs, estamos proponiendo que el precio vaya desde 800 soles, para que no solamente las instituciones educativas las puedan adquirir, o también el gobierno, sino que también el ciudadano de a pie, que quiera tener tecnología de punta en casa, pueda adquirir una Guadolaptop. Gobierno del Perú. El Perú primero.